Marca, 10 de julio de 2018, 8 y 53 es la primera instantánea de Cristiano Ronaldo como nuevo jugador de la Juventus, aunque no haya camiseta ni sea su presentación oficial. Lo ha desvelado el portal portugués Mais Futebol en su edición digital. El portugués ha posado hoy desde su retiro vacacional en Grecia, concretamente en Costa Navarino, con su nuevo presidente Andrea Añeli, además de por supuesto su agente Jorge Méndez, su abogado, Osorio, de Bajo, y otros trabajadores de Justifute, la agencia que le representa, Valdir y Joao Camacho. Añeli viajó esta mañana hasta Grecia para cerrar el acuerdo y poder hacerlo oficial, tal y como sucedió a lo largo de la tarde de este ya histórico 10 de julio. Mediada la tarde se anunció su fichaje, acompañado de una larga carta en la que Ronaldo explicaba su salida del club blanco. El próximo lunes se llevará a cabo su presentación en Turín como nuevo jugador de la Juventus, en la que será su puesta de largo en esta nueva etapa. A Ronaldo se le ve exultante en la foto, brindando con champán por un fichaje que abre una nueva etapa tanto en el club de su salida, el Real Madrid, como el de su llegada, la Juventus. Gracias. 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 Gracias.